Epicento de la información internacional. Son las primarias de Estados Unidos y los ojos del mundo entero miran hacia allí. Está a punto de terminar ya el llamado Supermartes, a lo largo del cual 24 estados de la Unión han elegido o están todavía eligiendo a quienes serán los candidatos demócratas y republicanos a la presidencia del país en sus respectivas convenciones nacionales. Hablamos ahora en directo con nuestro enviado especial Ramón Goñi, que está en Nueva York. Allí son más o menos las 5 y cuarto de la tarde. Ramón, buenas noches o buenas tardes para ti. ¿Qué se sabe? ¿Cómo ha transcurrido la jornada? ¿Hay ya datos provisionales o en algunos casos incluso definitivos? Hola, buenas noches. Pues a la espera de los primeros sondeos a pie de urna ya hay resultados. El estado de West Virginia ha cerrado sus colegios electorales republicanos con la victoria del sacerdote cristiano Mike Huckabee, aunque es una victoria poco representativa. Tan solo el 1% de los delegados republicanos se han elegido en este estado. En tres horas cierran los colegios aquí en el estado de Nueva York y en la costa este y en cinco se cierran los de California, donde verdaderamente se deciden estas elecciones primarias, tanto en el terreno republicano, donde McCain y Robney, como cabezas de serie, y Mike Huckabee por detrás, tratan de lidiar con los verdaderos valores conservadores y con el tema de la seguridad como fondo. Y en la batalla demócrata son Hillary Clinton y Obama. La recesión económica en ciernes está como fondo. Y son Hillary Clinton quien ofrece experiencia y la asistencia de su primer caballero, quizá, Bill. Y Obama ofrece la energía y el cambio de la juventud. Son las reacciones y las primeras reacciones en este día de jornada electoral. Los candidatos han votado y podemos ver cuáles han sido los últimos discursos y las últimas entrevistas que han concedido a los medios de comunicación. Con gran expectación vive Estados Unidos el super martes. Obama llega crecido, recortando distancias sobre Hillary Clinton. En el lado demócrata todo indica que nada quedará decidido. John McCain es, sin embargo, el claro favorito en el bando republicano. Los demócratas eligen 2075 de los 4.049 delegados que acudirán a la Convención Nacional. Los republicanos, 1.081 de 2.380. El apoyo de grandes estrellas puede ser crucial. Obama se opuso a la guerra en Irak, recuerda Robert De Niro. George Clooney confiesa. Soy un chico Obama, afirma. A los republicanos brinda su tiro mediático Arnold Schwarzenegger en apoyo a McCain. Sentimientos dispares entre los candidatos Hillary ha mostrado emoción. Ha votado en casa en Nueva York. Obama, satisfacción. Satisfacción por el éxito de su mensaje de cambio. John McCain, optimismo. Lideraré esta nación, prometía conocedor de su ventaja sobre este hombre, Mitt Romney. A estas horas van cerrando ya las urnas en algunos estados. Comienza el recuento y solo hay ojos para el televisor. Incluso para esta mujer de 89 años que ha votado por primera vez. No hay duda, Estados Unidos vive con renovado interés este super martes. Se encuentra con nosotros Isabel Saurina, natural de Barcelona y voluntaria muy activa de la campaña de Hillary Clinton. Buenas noches, Isabel. Buenas noches. ¿En qué se diferencian las elecciones aquí en Estados Unidos de las campañas electorales en España, donde también nos encontramos? Bueno, yo equipararía lo que está pasando aquí con lo que pasó el año pasado en Francia. Y cuando un país toca fondo, tenemos la suerte de que salgan buenos candidatos que elevan el nivel de discusión y la gente se siente partícipe del proceso. El otro día en un acto con Hillary, citó a Churchill cuando dijo que la diferencia entre un político y un estadista era que el político piensa en ganar las próximas elecciones y el estadista en la siguiente generación. Yo creo que en España la prioridad es ganar las elecciones. ¿Y qué es lo que transmite Hillary Clinton frente a los demás candidatos, demócratas y republicanos? Bueno, yo como europea lo que quiero es que dan un demócrata. Los dos candidatos me gustan mucho, pero Hillary la ha ido siguiendo, la ha ido escuchando sus discursos y creo que hace una radiografía de lo que le pasa a este país. Y tiene la medicina perfecta para recuperarlo como ningún otro, como ningún otro. Y tiene una inteligencia privilegiada además. Pues a la espera de los primeros resultados y al cierre de los colegios electorales, despedimos desde Nueva York. Buenas noches. Muchas gracias Ramón.